De los filos de las lluvias y el pingar de los neveros A las o suerte y a fíos libres al paso del tiempo De las frías razaes, del socorrer de los cielos De las fontes y banzaos y del sopas a eupresos Al son del aire, a la mar vanse los ríos A la mar vanse con aire Preñaos de muerte, na oriella De fuellecimo fuenceso, de raigaños a rincaos Y de tanta vida adentro Endolcaos en capa verde Llenos de tanto requeshu Donde se gasta la piedra, hasta face se areneru Al son del aire, al son del aire A la mar vanse los ríos A la mar vanse con aire Buscando abrirse Camín En telés peñes cruyendo A selándones riberes Amos también del silencio A la mar vanse con aire, a la mar vanse con aire A la mar vanse con aire Al son del aire, al son del aire Al son del aire A la mar vanse los ríos A la mar vanse con aire 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 ¡Pastate la mar vanse con exaggerando! Donde se déjaro En el álial Y A la mar uz Gracias por ver el video